Entrégate mi amada Soñar, la luna me hace soñar Porque ella dice que está enamorada del mar Y yo arrastro el mismo dolor La luna es una mujer El mar es mi propio yo En este mundo en que la vida es muerte En que los años pasan a la vez Aquel que adora debe de ser fuerte Porque el amor es una insensatez Sentí esa dolencia de amar Dame un rayito de luz Y que se pierde en el mar Sueña con mi amor china linda Y te sentirás feliz Sueña con mi amor china linda Y te sentirás feliz Sueña con mi amor china linda Y te sentirás feliz Sueña con mi amor china linda Y te sentirás feliz Sueña con mi amor china linda Y te sentirás feliz Y te sentirás feliz Sueña con mi amor china linda Sueña que la vida no